Música Saque mi presencia, te tolma y se me sois Como el menor de perro muerto No quiero ser menos repudiables Y mientras exista, seré una piedra en tu zapato Nosotros somos culpables de que este monstruo tenga poder Al estar callados un vistos de menosor Porque estamos cavando nuestras propias tupas Nuestra red reacciona y mira más allá de tu nariz Al capitalismo que está bajando al hombre Música Mientras hablaros sobre ese domingo Hago un salto de su mágica codicia, gritaré Mientras vea que solo crecen tus intereses Y no te importa el futuro, peñaré Mientras más, en nuestra ignorancia Con su actitud resistiré Despierta en la sueca y no les hagas Los animales sufren, salimos del terreno Con la naturaleza y el aire Son alevatados por un negro que solo piensa en tu dinero Y no te debes Actúa como el que le toma Que el consuelo devuelve su rabia Porque escogemos con nuestra resistencia Y ahora lo menos porque es el mundo Y nuestras propias vidas Lo que se está atrejando Y si nos deja volverse Y no te importa Y no te importa Y no te importa Y punto Y no te importa Y no te importa Xero Y b Flecha ¡Suscríbete! 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 Conciencia es el ritmo, el milagro bueno el sentimiento La cultura de los pueblos se pide en el trato a los animales Todo por tu cuento la repitió, ¿dónde está? Si tomara el pecho de la terapia, debería ponerte a la linchada El hombre también es animal A ellos quieren disfrutar y vivir con dignidad Si destruyes mi tortura, ser un mundo muy feliz No se hacía que ni se cancha el que van a encerrar Todo de las niñas, yo le digo a esta libertad ¡Maldita! ¡Gracias! 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 Piden Libertad Piden Libertad Piden Libertad Piden Libertad A ustedes la silla viene el euro y el proceso de privatización ¿Y qué pasa con las miles de personas que cada día pierden su vida en sus costos de trabajo? ¿Y qué pasa con las miles de personas que cada día pierden su vida en sus costos de trabajo? ¡Basta! ¡Cobrigirá! ¡Basta! ¡Acidente laboral es terrorismo patronal! Tienen nombre y apellidos los asesinos, patronal y gobierno, convicciones y un género ¡Basta! ¡Cobrigirá! ¡Basta! ¡Acidente laboral es terrorismo patronal! La vida de un obrero se puede fortificar, nunca es más que la unera prueba se va a obrar La solución, organización, lucha obrera, contra patronal, contra la patronal, contra la patronal ¡Basta! 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 ¡Basta